hey pingüenos como estamos yo soy roko sin nuevo vídeo y bienvenido a este nuevo vídeo donde pues vamos a hacer una pequeña stand up de mi pues habitación se puede decir ya que pues este es un pequeño pero muy pequeño pues este no de mi habitación ya que sólo voy a enseñar la parte en donde grabó y si quieren que grabe lo que sería toda mi habitación o sea rodearla completamente lo pueden dejar con una manita arriba o suscribirse y compartirlo para que pues seamos más en este en esta gran familia así que pues vamos a comenzar pues con lo principal que ya saben que es pues es la computadora que está por si no se dieron cuenta yo grabo con esta y edito y pues aquí ocurre la magia en todos mis vídeos y pues en más proyectos que quiero hacer este pues con el rendimiento y todo esto va va muy bien pues es una mac no tengo quejas en esto y pues aquí pueden ver ok y pues estoy en mi cuenta personal aquí pueden ver este es mi cuenta personal y pues ya cambio a mi cuenta de club penguin pueden ver que aquí están rocos y pues ya lo cambio ahí rápidamente pero aquí estoy en mi cuenta personal de youtube y pues si esto sería pues la computadora donde edito grabó y hago pues todo lo que ustedes ven pues aquí lo hago antes tenía pues una hp pero esa computadora pues yo quería otra computadora más buena ya que en la hp era la pues era muy viejita y pues gracias a ella fueron los primeros vídeos que vieron si son del 2014 o sea hace dos años esos vídeos estaban hechas con hp pero me cambió a la mac y pues puedo decir que están muy bien los vídeos en la mac y pues esto sería la computadora ok aquí está la computadora el cargador que aquí lo tengo cargando porque le falta pila o la cosa que tengo mucha manía es que cuando estoy en la mac de una vez conectó el ipad para que se cargue pueden ver que aquí tengo el cargador y pues ya lo conectó aquí para que sea más sencillo aquí les voy a dar una demostración bueno aquí dice 94 de carga así que no lo voy a poner esto sería pues aquí siempre pongo el ipad y pues siempre lo pongo de esta forma mirando para acá para mi manera porque estoy viendo un house mientras estoy en la computadora así que pues pueden ver que no soy fan de apple ok solo windows así que pues no me gusta apple no sé por qué dicen eso y pues otra cosa que tengo es los papeles esta cosa lo hice cuando era pequeño cuando estaba en cuarto año esta caja que se supone que era un trabajo de la escuela que era para reciclar y pueden ver que tengo carros y tecnología y pues si está muy fea pero ahí la tengo porque guarda mis papeles muy bien y pues estos son del colegio estos papeles son documentos y más papeles de la escuela y que no me gusta así que pues esto sería de la escuela y aquí tengo una funda del iphone que es lo que estoy grabando ahora esto es para limpiar la mac porque siempre se ensucia no sé por qué con esas cosas pequeñas ok aquí tengo el juego del uno que se lo utilizo pues no mucho pero cuando viene familia lo uso mucho tengo lo que sería los crisis que estos si lo utilizo mucho bueno ahora no lo uso mucho porque se pueden ver aquí arriba tengo el pizarrón verde de los viejitos y pueden ver que dice feliz navidad y no lo he cambiado porque me da pereza cambiarlo y pues si así lo tengo desde el 18 de diciembre no lo he cambiado así que pues si eso sería los gistos para rayar aquí hay veces que pongo ideas de los vídeos que hago pero esto lo hago más en el pizarro blanco que luego se les enseño y ahorita se los enseño y aquí son algunas cositas que también me gusta pues las manualidades en reciclar y todo esto pueden ver que son torchos pueden ver que este es un dibujo de slenderman que me lo hizo un amigo una foto de un dogue que no sé por qué lo tengo ya veros que es de cancún de una espada de piedra y un huevo y eso sería pues lo que sería para colgar mis cosas porque no tengo nada pueden ver este aquí tengo pues las crisis un libro que lo estoy usando mucho y se lo recomiendo mucho que se llama de estos a este diario así que se los recomiendo mucho tengo esto a ver si enfoca ok digo que enfoca menos pero esto me sirve para conectar mi ipad y mi mac pero sé que con el cargador del iphone se pueden así que pues este es mi puede segunda versión por si eso no funciona este funciona este tengo lo que sería pues de los audífonos que no sé por qué tengo esto aquí tengo pues esta cajita que es de london y pues aquí guardo dinero del partner no es cierto aquí no guardo nada pero guardaba mi dinero que ya lo gaste a ver si lo puedo abrir pueden ver que no hay nada porque no he puesto dinero y otra cosa es que tengo una manía de guardar todas mis tarjetas de club penguin tengo todas desde la primera que compré pueden ver que son demasiadas hoy se me cayeron pueden ver que son demasiadas tarjetas pero la mayoría de un mes de pueden ver que dice 60 pesos ok en lo que vale aquí en méxico este tengo todas no sé cuántas son la verdad es que no me he puesto a contarlas porque la verdad es que no me gusta contar las cosas no sé por qué pero aquí están todas mis tarjetas de socio que tengo y pues aquí tengo todas mis tarjetas también de itunes y de app store no sé por qué tengo google ok esto es la basura no la verdad es que esta tarjeta si vieron mi vídeo anterior mi vídeo anterior mi twitter anterior que fue hace mucho sobre que tenía un android y el ipad porque otra cosa estaba grabando un vídeo de comparación de la aplicación del club penguin en el ipad en el ipad y la aplicación del club penguin en un android o en una tablet y pues si me puse a grabar y ese vídeo pues ya lo he tenido ahí por casi dos meses ya que lo he tenido ahí grabando y pues ya no lo he publicado porque no me gustó tanto y pues la tabla ya tengo aquí abajo que ahorita se los se los enseño y pues si mis tarjetas de club penguin y de itunes el ipad ok así sería mi escritorio más bien en donde grabo y edito y hago todas las cosas que hago y pues ahora vamos pues a las cajas acá abajo bueno ya estando aquí pueden ver que lo que más resalta es este pues esta botella que dice mi nombre que dice iván que pues era cuando estas botellas eran famosas cuando decían su nombre y todo esto pues lo puse abajo porque arriba y pues ya no es de moda pueden ver que tengo mi iphone anterior que antes que ya está muy viejo y una bolsa de de la mac store cuando fui este tengo a esto que lo uso para grabar mi voz ok me uso para grabar mi voz pero ya no les uso tanto porque no me gustó tanto como eran así que pues esto lo dejo abajo cables varios del ds los audífonos tengo muchos audífonos y cargadores de iphone y de todo pero eso no lo utilizo tanto aquí lo dejamos a un lado una funda del ipad unos audífonos y otra funda que hay aquí en la caja del ipad y la caja del iphone a ver si se puede notar no no se nota bueno la caja del iphone esto una caja en libros de mi escuela que pues ahí los tengo guardados no sé por qué y pues si esto sería lo que sería mi caja interior de abajo donde sólo pongo pues pueden ver que es una de esas cajas que pones para tirar y yo tiro aquí todo mi mugrero y Gracias por ver el video.